Los más chiquititos del Jardín Huellitas están en este programa y comparten con la teleaudiencia su fiesta de la educación física. Se llevó a cabo en las instalaciones del Club Alvear la fiesta anual de la educación física que tuvo como protagonistas a los pequeñines del Jardín Materno Infantil Huellitas, que luego de la presentación formal y de las fotos de rigor, desplegaron toda su gracia en la conformación de los diferentes esquemas. Es así que los más pequeños de las salitas de un año deleitaron a los presentes con un circuito gimnástico en los que demostraron todas las habilidades y destrezas adquiridas a lo largo del año. Se deslizaron por debajo y sobre las barras, sortearon dificultades, gatearon y remataron el recorrido con juegos de pelotas, siendo asistidos cada uno por sus seños y profesores de educación física. Un baile con maracas al son de ritmos muy actuales fue el broche de esta actuación que culminó con entrega de medallas por parte de sus mamás. Los pequeños de las salitas de dos años realizaron un circuito de locomoción y fuerza que incluyó habilidades motoras más finas. Aros, túneles de red y el sorteo de algunas barras fueron el inicio de un perímetro que se completó con la iniciación a un deporte específico, en este caso el voleibol. El baile final de estas salitas se desarrolló con abanicos y los pequeños protagonistas mostraron su sensibilidad artística a través de la música y así lo estamos presentando. Las salitas de tres y cuatro años mostraron una variedad de desplazamientos que incluyeron trotes y saltos muy bien coordinados, con movimientos puntuales y de precisión que fueron el deleite de todos los familiares presentes. Un circuito por demás exigente que incluyó como disciplinas deportivas, al básquetbol y el atletismo, con saltos de garrocha y lanzamientos de discos. A la hora del baile, las salitas de cuatro años mostraron sus destrezas con bastones y las de tres hicieron lo propio con movimientos rítmicos que incluyeron banderas. Agradecemos la invitación a su directora Marcela Romero, que en los próximos programas abrirá las puertas del Jardín Materno Infantil Huellitas, ubicado en La Rioja 1177, para las cámaras de Simplemente Corrientes.